El siguiente video que van a ver va a tener como 50.000 time lamps Son apenas las 11 de la mañana y siento como si fueran las 6 de la mañana Son las 11 y media saliendo No salimos tan temprano como dijimos, pero más temprano que ayer Si el audio suena horrible es porque no tengo el micrófono puesto Hello, how are you doing? Ya son las 3 y voy a encontrar un pollo Pollo te veo ¡Suscríbete al canal! Nos unimos para acá porque aquí hay baños y creo que vamos a comer aquí Aparte que se puso medio frío Ya estoy viendo a Lulu A Lulu voy para el baño y después voy yo Es que su bolso es demasiado grande Una cañegueva ahí con esa mierda para el baño El plan por ahora es ir a comer aquí probablemente y creo que son como las 4 y media Manuel si ha logrado hacer más o menos delivery y yo no muchos Esperemos que se ponga bueno más tarde Acaba de ocurrir un accidente Se partió el lente de la GoPro Estaba cargando con la batería Y se cayó el piso y se cayó el piso y se esperó a loco Bueno no, en realidad no se partió Lo que se le partió fue como el protector que está encima Siempre hemos tratado de tener proyectos o metas para el año o para los siguientes meses El año pasado por ejemplo fue traer a la familia, traer a mi mamá, la mamá de Manuel El hermano de Lulu vino En realidad vino todo el mundo Ese fue como el proyecto principal del año pasado Este año queremos remodelar el apartamento Totalmente No sé si ya lo han visto Si no lo han visto aquí lo voy a mostrar como es Queremos hacer un viaje en el próximo mes Y para poder realizar el viaje hay que tener más capital Por eso estamos intentando trabajar todos los días más temprano Hoy es el primer día y empezamos a salir más temprano Vamos saliendo para el round number two Pero Marito, esa es la mamera gallo, weón ¡Suscríbete al canal! Hoy el día ha estado súper lento ¿Qué estás haciendo mi amor? Te calzando Cuando los días están como hoy lo único que hacemos es chill y disfrutar de la ciudad Ya llegamos a la casa Y así se acaba el día de hoy Mañana volvemos a pararnos temprano No se olviden de darle like, comentar, compartir el video Nos vemos mañana Chao Y suscríbase si no se han suscrito O yo, o yo O yo Suscríbase Los refranes motivacionales de Emanuel Camarón que se verme ni que lo fan chiquito Cuando el río suena caballo regalado Chau Camarón que se viene Cuatro Chau ¡Gracias!